¡Sniper, no es malo! ¡Sniper, no es malo! ¡Ah, mierda! ¡Sniper! ¡Oh, y le van a hacer el delicioso medio, mejor vas tú! Es Templar, no sé qué es eso Pero igual se lo van a cachar al Master ¿Cuál es la diferencia? Pero el Sankin es bajito ¡Ah, mierda! ¡Modo serio! ¡No lo van a ganar dos veces! ¡Está huevón! Master se ha puesto serio con su Furion No veo a nadie, pero nos podemos juntar y nos mechamos Yo estoy arriba, estoy con el TX y el... Cristo, ¿quieres que lo dejemos? No tienen Sankin, podríamos conectar, tal vez Ahí está Master con su primera ¡Está mare, oye! ¡Mira mi TX! ¡Me está filiando, Smash! ¿Qué tienen? ¡Él puede así! ¿Qué es lo que haces? ¡Mira, muira, muira! ¡Mira, muira, muira! Yaaaaa ¡Muere! Como quieres mi cuerpo, ¿no? Dich huevo, ¿no? Nos ha quitado runes Rubika Mira Llega Master, llega Llega Master Acá está Envy, creo ¿Need your hammer? Sí, ¿no? Es uno de la antigua ¿Tienes primera? ¡Mira! ¿Qué tan gozo? No tengo golpe 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 Si juegas Dota, mi rey, si juegas Dota No tengo golpe ¿No crees que estás forzando mucho por la ventaja que tiene? Yo no, le han gankeado a Master Yo ya he salvado Mira acá Miren ese Lich Puedes hacer un insta-kill Slam ¿Qué? ¿Esto está pañando? Sí, sí, sí Ahí está ahí, ahí está ahí estoy bien No tengo Dada nada más Espero que lo escaneo Dota, todo el día dotas Cuando te vienes y te me avientas de barrigota O eres sobrao y te botas No me agrada esa nota Ah, esas actitudes me hinchan las pelotas O sea, encima que no hay beneficios No hay ruleta, no hay variedad Nos quitas el bot Chatumare ¿Habil te crees no son sonato? Así le dejaron a Kimpepa Mierda, ayúdenme, ayúdenme No puedo ayudar, tío Ah, no te creas, Habil, mierda Aparte que no das beneficios Nos quitas el bot No cumples el cosplay De los 100 subgordo cagón ¿Y qué vas a hacer? Así es, ni mierda Charmuelo de con ese Kimpea Es un minuto para acabarlo Se viene final feliz, Chatumare ¿Y qué vas a hacer? Y mierda Pa-gan-do ya Pa-gan-do Pa-gan-do ya Pa-gan-do Ja-ja Final feliz con Chatumare ¿Y qué vas a hacer? Ni mierda Alista tú, a no gordo, yo el Ode Mira, temblan Mira, temblan ¿Dónde ven? ¿Dónde ven? Conmigo, conmigo ¡Gracias, mam? ¡Cantito! Es Ruby, Capdor Ya llegó ¡Apaltó! ¡Apaltó! ¡Apaltó, apaltó! ¡Regresemos, regresemos! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! 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 ¿Crujamos? 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 ¿Qué pusimos P de arriba? Están en 10 en el otro Creo que a Rosanna Uy, no tiene mané técnica ¿Tienes ahí que estaría? ¿No? Mira acá Pico de cachorra Vamos a guardar esta zona ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Jajaja! 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 ¡Pobre Master! ¡Muy confiado en Master! ¡No! ¡No! ¡Pero no lo han desguardeado! ¡Estaba bien parado Master! ¡Vamos a ver! ¡Agarra la Microsoft! ¡Tengo a ver! ¡Tengo a ver! ¡Tiene este tipo ahí! ¡No lo buffen! ¡No lo buffen! ¡Ahí está ahí! ¡Me traigo! ¡Mira acá a Robby! ¡Puedes matar a Robby! ¡No! ¡No! ¡Sólo buffen! ¡Ay! 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 ¡Ajajaja! ¡No puedes desfrants mis bolas! ¡Ay! 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 ¡Como te gusta morderlo... ¡Madrid golosa! ¡Ay! 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 ¡Si! ¡Si! ¡Si sigue! ¡Pero no te creas avtober ese es mi huevo! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó acá? Me volaron, pues, no me dio visión del Sanchi Bueno, cayó al medio Y ahora sí, vale la pena ¿Qué puedo sacar para salvarte? Ah, ya sé, creo que sacó a Gani, ¿no? No se va de esta pena ¿Qué quieres? ¿Qué más puedo sacar? No hacen nada, mataron a un inocente Ese papudante, hasta las huevas lo cuida, profe ¿Para eso quieres sacar su academia? No nos puedo cubrir, no No nos puedo cubrir, no Es el Master Está fideando Tengo... Una alabarda, Master Ya se salvo en el juego Oh, saco la alabarda yo También puede sacar a la alabarda su tinta, creo Profe, esto no pasaría si yo hubiera ido a Carrie Yo Tony el más idiota Ay, 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 ay Vamos al chat Ya no hay, ya no tengo punto No hay tormenta Chista Un ratito No ¡Pega, carajo! ¡Ah, el Sanchi! ¡El Sanchi! ¡Ayuda! Oye, ¿está ahí y a montar? ¡Carrajo! ¡Punto a mí, suport! ¡Detección! 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 ¡Ay, el Grim! ¿Por qué tiene a Iron Branch en su inventario? ¿Dónde están los polvos? Comprar Shard en el siguiente Dota anotado. Es mi culpa también que no lleven visión. Es mi culpa, es que ustedes me echaron. Yo no llevé... No llevé centro. Ay, pa' dudante si muerde mis bolas, ay, 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 como te gusta morderlo pa' pudante golosa de mierda, ay, 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 si, si sigue mordiéndolo, pero no te creas avil, ese es mi huevo, ay, 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 profe que dura más, el paro nacional o pa' pudante con su centauro. Y profe cuando hay que ir en el cementerio. Oye, tú no me puedes defender, me puedes decir, puta madre, el centauro se ha metido a que hemos chapado a tres y hemos matado. Y para salvar a alguien, pa' pudante, primero tienes que aguantar tú, no aguanto nada. Ay, hábil te crees pa' pudante, ay, ay, qué rico te mueves yo, Tony, idiota. Acá llega. ¿A qué? Son cinco. No, 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 no. ¿Cómo? No, 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 no. Ah, na, na, na. No vay, no vay, no vay. Voy a meterte. Oh, y acá. Vamos a matar la templar. Pelea, profesor, pelea, carajo. Mira acá, ¿dónde? ¿Así? ¡Muy bien, no! ¡Al menos saca cetro verde! ¡Me da pena verte morir de tres golpes! ¡Oh, medio! ¡La puta, no tiene orgullo! ¡Gada, mamón! ¡Gada! ¡Hasta, tira! ¡Sniper en primera persona! ¡Mira acá! ¡No, cubran a mi corazón! ¡Ahora sí tengo detección! ¡Pega, carajo! ¡Pega! ¡Tú pega! ¡Estoy pegando! ¡Pega! ¡Me pega! ¡Yanich! ¡Trono, trono! ¡Mira acá! ¡Así nos va a empaldar el Sanky! ¡Mira, mierda! ¡Rompe la playlist que le pasé! ¡Y agrega más canciones Otaku! ¡A ver si reconoce alguna gana! ¡Puta, populante! ¡Tremenda, cachada! ¡Que te han dado! ¡Debiste ver lo que hizo mi Chex arriba! ¡Va a irlo sin tangos, huevón! ¡Va contra Templar y Lich! ¡Y se suicida todavía! ¡Ay, ay! ¡Échale la Q4! ¡Ay, su madre, oye! ¡Se llevó a el Filmlox porque yo te lo he puesto ahí en bandeja de oro o en monazo! ¡Si era por ti te metías a la base! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! El video? A ver voy al video Y el profe jugando a Otaku Yamito Es verdad Te suscribete Yo no quiero verte nunca más Oh puta madre Si el maldito bot no me lee Ahora cometeré una locura Voy a burgar a Otaku